Yo, Dego Calderón, como man, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nido Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera cardiodomoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin mi cocelito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Es que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy bajo Viajo en primera y me tratan de segunda A tu nena le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato atimao, usted de todo me lo ha andao Era diablo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato y otro posible reo Que me metieran preso, todos dijeron, más los veo Yo no les creo a su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando, aguantando, callando Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere, tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgando se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy en día es donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo andao Oye, a la gente le encanta esa capellero Uno por profesión, otro polvo chinchero Dalala sin huesos, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo, pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Trataste y te superaste Pero te olvidaste Que papá upa están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que no discrimina Y yo no visto al mani ni bandas Calle Callejón El bandido Calderón El no juzgando se le agradece El beneficio de la duda Cualquiera Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi chato activao Con mi chato activao Ustedes no me lo han dao Y aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi chato activao Ustedes no me lo han dao Echo The Lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo Teo Calderón Teo Calderón Teo Calderón Teo Calderón No miran al hombre cuando es honesto Quieren que mi voz sea paz Pero estoy ganando desde que empecé Quieren que mi voz sea paz Pero aquí no hay tiempo pa escucharlo usted Quieren que mi voz sea paz Quieren que mi voz sea paz Pero estoy ganando desde que empecé Quieren que mi voz sea paz Pero aquí no hay tiempo pa escucharlo usted De niño soñando con ser raperos Mira la vuelta que da el destino Ahora grabamos cuando queremos Vivimos metidos en un camerino Productores robaron los míos Mis colegas me buscaron líos Se fueron los suspectos a mí Y ahora pa' en ninguno confío Mucho malagradecido Yo en medio del frío nunca di la espalda Y ahora entiendo porque mucho en medio de la guerra Siempre sea cobarde No pagué pa' llorar pa' que me sonaran En ninguno de los medios Porque esto ya es en la calle Y en los corazones de los oyentes Quieren que mi voz sea paz Pero estoy ganando desde que empecé Quieren que mi voz sea paz Pero aquí no hay tiempo pa escucharlo usted Quieren que mi voz sea paz Pero estoy ganando desde que empecé Quieren que mi voz sea paz Pero aquí no hay tiempo pa escucharlo usted La gente no sabe lo que uno pasa Pero siempre tengo una sonrisa Alegría si salgo de casa La tristeza deja en la repisa Muchos quieren que mi voz se apague Pero hace rato empecé este viaje Soy un soñador despierto niño Llevo sueños en el equipaje Aprendí que la avaricia rompe el saco Mata al hombre y derrumba la gloria Me encontré con mucha gente falsa Y hasta el día todavía me odian Las cuentas en el camino La misma vida a ti te la cobro Sin mal obra Sin las obras las tiras al otro que no se conforma Muchas tiraderas, mucha distracción Muchos criticando, mucho reggaeton Muchas decepciones y difamación Porque todos quieren tener la razón Pero el éxito me espera afuera Voy subiendo por las escaleras Aquí los carros son los que compiten El ser humano es el que se supera No me estuvieron cuando empecé A punta de música me gané un puesto Pero siempre están pendientes de lo malo No miran a ti